Enamorados del área de la bahía, ya empezaron a buscar el detalle de San Valentín perfecto para sus parejas. Por lo que, como cada año, Soyla Juárez Martínez abrió su puesto en San José. Lamentablemente este año está un poco lento el negocio. Todo, todo, lamentablemente todo está al doble. Pero pues tratamos de darles un poquito más o menos el precio del año pasado. Pero sí, todo está muy caro. Le preguntamos a un experto qué gastos deben prever los enamorados este 14 de febrero. Se espera de que este año se gaste un 10% más de lo que se gastó el año pasado. Es decir, pasa aproximadamente de 23 mil millones de dólares a 26 mil millones de dólares. Anticipan que el consumidor promedio gaste de 100 a 200 dólares este San Valentín. Como es novedad, están por 90 dólares estos. Tenemos el grande de 300 dólares también. Y de ahí tenemos todo lo que son los de peluche, desde 10 dólares, 20 dólares. Según un estudio de Trustpilot, a causa de la inflación, dos de cada cinco personas decidieron que no celebrarán el Día de San Valentín este año. Sin embargo, esto no significa que usted no pueda celebrar el Día del Amor este año. Hay múltiples opciones, no importa lo grande o pequeño que sea el detalle, lo importante es la intención. Rosas, chocolates y peluches se pueden encontrar en todos los tamaños y precios para ajustarse al consumidor. Para surtir, antes nos gastábamos de 12 a 15 mil dólares, ahorita fueron más de 25 mil dólares que se invirtieron. Y esperemos en Dios que se recupere. Explica, han visto muy pocos clientes durante estos días previos y está poniendo su fe para el día 14 de febrero. Los invita a su puesto por la calle King, cerca de la Tropicana, en la ciudad de San José. Pues que nos echen las manos a venir a comprar porque la verdad todos tenemos necesidad de trabajar. Desde San José, Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48.